¿Qué es la FIRA Innovadora? Nuestro proyecto DER, Dinamismo de Ecosistemas Regionales en Investigación, Emprendimiento e Innovación, se encuentra en la última etapa. La primera etapa empezó en 2019, se ejecutó un plan de desarrollo estratégico en 2020, y en 2021 y este 2022 nos hemos encargado de ejecutar estos proyectos priorizados. Entonces nos encontramos en la última etapa de ejecución, pero con miras de ir buscando esta sostenibilidad que pueda continuar PURE Innovadora Futuro. Un punto muy importante es la sostenibilidad futura de PURE Innovadora, y para eso estamos trabajando muchísimo, primero en visibilizar, en mesas ejecutivas, en directorios técnicos, en mucha exposición con las cooperaciones internacionales. Son aproximadamente nueve cooperaciones internacionales que trabajan directamente con nuestro Centro de Emprendimiento e Innovación, y ya se puso sobre la mesa ver qué proyectos dentro de este pool tan grande de proyectos que se han determinado ejecutar en el proyecto de PURE Innovadora, cuáles ellos pueden mantener y sostener. Pero otro punto muy importante que hemos rescatado de este gran evento es que tenemos que trabajar mucho y articular, sobre todo con el sector público. En este caso el gobierno regional, ahora que vamos a tener una nueva etapa, tenemos que comenzar a socializar y sensibilizar, sobre todo que ellos apuesten por que el DER sea parte de su propuesta. Dentro de los primeros se identificaron tres proyectos, pero para justamente ejecutar el fondo hemos identificado cinco proyectos priorizados, dentro de los cuales destacamos, tenemos uno de valorización tecnológica, se han identificado proyectos, sus grados de TRL y CRL, para poder hacer justamente el seguimiento y cómo pueden escalar. Otro proyecto identificado es el de Caracaus Innovador, cómo un distrito muy turístico y gastronómico reconocido en la región PURE puede innovar y para eso se han creado rutas prácticamente de patrimonio cultural, rutas de gastronómicas, rutas de diseño de prácticamente productos, con orfebrería, platería, etc. Otro de los proyectos también que tenemos es el proyecto de InnoSpaces, dentro de los cuales se ha determinado en la región PURE un segundo espacio innovador a manera de co-working y justamente lo ha logrado la Cámara de Comercio con el espacio innovador que se llama Co-Emprente. Otro de los proyectos que tenemos también es el proyecto Alfabetización Digital para Pymes y el de Transformación Digital para Gerentes. Este gran proyecto lo que ha hecho es capacitar a cientos de microempresarios para que se formen en las capacidades digitales y también con el enfoque a los gerentes. Muchas gerentes de corporaciones en la región PURE han sido beneficiados de este programa de transformación digital. Otro proyecto muy importante que ya hemos puesto en marcha es el primer laboratorio biotecnológico en la región de PURE. Para esto una entidad académica ha financiado la contrapartida para poder crear esto en los próximos meses. Dentro de los aportes que hemos tenido en este gran proyecto con Proinnovate es el aporte obviamente por el lado de Proinnovate, cerca de los 2 millones de soles, pero que ha venido siendo complementado por el sector corporativo. En este caso Caja PURE ha tenido un gran aporte e involucramiento dentro del proyecto y también la empresa Lindley de Arca Continental que también ha financiado el proyecto de PURE innovadora con Catacauz que ha sido para poder promover los temas astronómicos y culturales de este distrito. Nosotros seguimos evolucionando. Esto es muy dinámico y este DER ha sufrido bastantes cambios en el camino dentro de los cuales estamos incluyendo componentes tan importantes como la inclusividad, también los temas de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Prácticamente estamos trabajando muchísimo con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces esto nos va a hacer cambiar y reedigir algunas estrategias y sobre todo estamos trabajando muchísimo con el tema de la sostenibilidad. Como bien hemos aprendido en este evento, es muy importante la vinculación del sector privado y el sector público. Para eso la siguiente etapa, como llamamos nosotros nuestro DER 2.0, es trabajar en que esto continúe y no se detenga en los siguientes meses. BICENTENARIO DEL PERÚ BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 SIEMPRE CON EL PUEBLO GOBIERNO DEL PERÚ